La semana pasada fue una semana realmente excelente en la televisión, por lo menos desde mi punto de vista. Y los que me han pedido un resumen, van a ver un resumen de algunos mejores segmentos que vivimos la pasada semana allá en Puerto Rico. Querido Molusco, gracias por haber sido parte de Meganoche. ¿Cómo sigue tu bariátrica? Me dicen que compraste una licuadora y que existe un majado de carne frita con tostones. ¿Es cierto eso? Creo que debe ser falso, porque si no, la hubieras hecho en entrevista de la licuadora para YouTube. Nos alegra tenerte y esperamos verte pronto. Un abrazo, Héctor Marcano. Si una persona te da un corte de pastelillo, te agrede en la calle, tú le dices, Dios te bendiga, hijo mío. Sé que yo le decía. Acá llave te prometí prender, que yo no voy a fumar un alguito. Tengo aquí. Pero mire, Jensen, lo que pasa es que él es un testigo. Él no está acusado de asesinar a nadie, don Jensen. Esa es la diferencia entre el testigo y usted. Y tú no me tienes muy contento, ¿sabes? Después que me metiste en ese cajón y me... Es más, todo lo que tira es para atrás mío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tómalo con calma. ¿Usted nunca ha recibido, don Marc? Nunca. Dile la verdad, dile la verdad que antes es sucio. Mírame a los ojos. Quédate serio si es mentira. ¿Por qué? ¡Eres un sucio! ¡Eres un sucio!